12.32 minutos, Reuters de Venezuela, corte concede arresto domiciliario a enviado de Maduro, encarcelado en Cabo Verde. Nos trae Reuters esa larga noticia de la cual estuvimos hablando de ese hecho noticioso. Pero ahora vamos a hablar con el doctor Carlos Torres, que es infectólogo. El COVID es algo que vuelve otra vez a encender las alarmas y fundamentalmente aquí en los Estados Unidos. Se acerca el invierno y parece que este invierno viene fuerte. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo estamos con relación a esta pandemia que nos afecta a toda la humanidad? Doctor Carlos Torres, le agradezco que esté con nosotros hoy y que nos puede ayudar. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Estamos a la orden. ¿Dónde estamos parados con la pandemia? Estamos parados en plena pandemia. En los Estados Unidos estamos básicamente viviendo la tercera cresta, por decirlo así. Porque en Estados Unidos el curso ha sido muy particular. Esta cresta nos está dando unos números incluso mayores que el primer episodio que afectó al noreste de los Estados Unidos. Está fundamentalmente iniciada por los estados del centro de los Estados Unidos, pero está afectando ya a todos los estados. De hecho, aquí en Florida estamos viendo un incremento paulatino y persistente de casos. Entonces, bueno, se piensa que este invierno va a ser complicado por eso. ¿Por qué? Porque la transmisibilidad es más fácil, dado que estamos más tiempo en casa, más tiempo encerrados, etc., etc., sobre todo en otras partes de los Estados Unidos, pero también aquí en Miami, debido al invierno. Entonces hay más contacto directo entre personas. Ahora, pareciera que otros países pican más rápido. Por ejemplo, en Inglaterra ya inmediatamente Boris Johnson se movió con, creo que fue Pfizer, y va de una vez ya a adquirir España, también está moviéndose rápidamente con esto. ¿Cómo estamos aquí? Parece que vamos un poco más lento, ¿no? Sí, aquí vamos, bueno, vamos más lento. Y claro, todo depende de la voluntad política que haya para hacer cosas, ¿no? Lo que vimos en Europa ahorita fue un incremento muy importante en número de casos, igual que lo estamos viendo nosotros. En el caso europeo, en muchos países decidieron ir nuevamente a una cuarentena mucho más estricta de lo que normalmente estamos acostumbrados, similar a la que hicimos nosotros aquí en Estados Unidos en el primer curso de la pandemia. ¿Por qué uno hace este tipo de cuarentena? Porque se te va de las manos. Una vez que se te va de las manos, el riesgo en los servicios de salud es muy grande. Entonces, para tratar de prevenir eso, tienen que hacer este tipo de cuarentena y han logrado su objetivo. Es decir, han bajado los números relativamente rápido. En Estados Unidos hay mucha, el tema de la pandemia se ha politizado mucho, ha habido mucha, es como si estuvieras lidiando con cinco estados, cinco países diferentes, 50 países diferentes en vez de un solo país. Entonces, cada estado tiene su propio alineamiento. A su vez, dentro de los estados, cada condado tiene su propio alineamiento. Entonces, es mucho más difícil coordinarlo, sobre todo que si no hay una coordinación, un eje coordinador a nivel del gobierno federal. Entonces, eso es un poco lo que ha pasado aquí. Entonces, estamos como un poco más atrasados y ahorita no hay la voluntad política realmente como para hacer un cierre importante de la actividad económica. Ahora, lo que sí existe como una cronología que se va a comenzar con las personas que están trabajando directamente con enfermos. Después va a comenzar con las residencias. Creo que hay una especie de metodología. Sí. Y el presidente Biden dijo ayer que por lo menos quedan 100 años, perdón, 100 días de mascarilla. Por el otro lado, el doctor Fauci va a continuar en el servicio. O sea, uno está viendo un cierto movimiento ya, ¿no? Ahora sí, justamente una de las cosas fundamentales es esto de la vacuna. Tenemos ya por lo menos dos vacunas que muy pronto van a ser probablemente aprobadas. Tengo entendido que el 10 es cuando se reúne el FDA para revisar el tema de las vacunas. Lo que uno puede predecir es que van a aprobar la vacuna similar a lo que hizo Inglaterra. Y entonces, empezar el proceso de vacunación. Uno de los problemas con esta vacuna es que, bueno, son de dos dosis, son vacunas que necesitamos vacunar el 60, 70 por ciento de la población para ser efectivo. Hay necesidad de vacunas a nivel mundial. Entonces, la producción, por más que se hayan empeñado, bueno, hay un déficit de producción en los actuales momentos. Entonces, debido a que no tenemos vacunas para todo el mundo todavía, sino que van a estar produciéndose. Entonces, lo lógico es empezar de forma estratificada, como usted dijo, empezar con el personal de salud y las personas que viven en ancianato y en sitios de cuidados externos. Estamos hablando ahí de unos 21 millones de personal de salud y unos 3 millones de personas que viven en esas condiciones en ancianato. Entonces, ese sería el primer grupo. ¿Por qué? Porque es el grupo de más riesgo de exposición o el grupo de más riesgo de enfermedad mortal. Y después, entonces, se van haciendo otros subgrupos. Eso lo que busca es justamente proveer la vacuna que está en deficiencia en términos de número, de forma escalonada, de forma de que ir cubriendo los grupos más susceptibles. Y después, entonces, quedará el público general sin ningún factor de riesgo para último. Entonces, uno esperaría que el último grupo probablemente estaría recibiendo la vacuna quizás a mediados del año que viene. Finalmente, ¿cuál sería su recomendación a nivel personal de medidas que usted considera que son fundamentales y que hay que tomarlas? Parece mentira, pero siguen siendo las mismas que hemos dicho todo el tiempo. Es básicamente el uso de la mascarilla, sin duda. El evitar lo más posible a toda costa, si se puede, las reuniones, sobre todo con grupos grandes de personas, en sitios donde hay poca ventilación, lavarse las manos, obviamente. Y esas son las medidas fundamentales y siguen siendo las medidas fundamentales. Trabajar desde su casa, si puede trabajar, sobre todo que ahora están empezando a aumentar los números también, pero vemos que no todo el mundo tiene ese lujo para trabajar desde la casa. Pero incluso cuando usted, en su sitio de trabajo, aunque usted conozca a sus colegas, usted no sabe qué tipo de exposición sus colegas han podido tener. Entonces, se recomienda incluso en los sitios de trabajo mantener el uso de la mascarilla y evitar reuniones. Estas son temporadas difíciles porque no queremos estar con nuestra familia, pero son los grupos, las situaciones precisas donde se puede transmitir eso de forma masiva. Muchísimas gracias, doctor Carlos Torres, por habernos atendido el día de hoy. Muy amable. Gracias a usted, un placer. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias!